Mitos nórdicos o Loki haciendo de las suyas VAMOOOOOO Salida de la mente de Neil Gaiman llega a esta adaptación de su libro en formato cómic de la mano de verdaderas leyendas del arte como lo son Craig Russell, Mike Mignola y Jill Thompson, entre otros Así nos adentramos en relatos fantásticos cada cual autoconclusivo y sumamente entretenido Que no te vengan con cuentos de héroes en mayas que acá tenés la aposta Vamos a descubrir el origen de los 9 mundos, la creación del martillo de Thor los tesoros más valiosos de los dioses y demás maravillas provenientes de aquellos viejos mitos Que esta joyita viene a revitalizar Parrafo aparte merece el mejor personaje de estos relatos El capo de Loki, que debe ser el tramposo más simpático que existe Ese que si juega en contra tuyo lo odias Pero que si lo podés elegir para tu equipo, no lo dudás ni un segundo Lo agarrás siempre Este es el primer tomo de 3 Si querés perderte en este mundo de mitología y fantasía Este libro es parada obligatoria ¡Metele nomás!